Música Nos encontramos en la puerta de la escuela Omar Guadalupe Lara Novello donde el empresario Anselmo Calderón vino a hacer entrega del recurso de dos volquetes de polvo de piedra para tapar el agua que siempre queda en la puerta de la escuela lo cual le causa problemas a los niños de la escuela Bueno pues buenas tardes maestro Eliazar pues aquí haciendo la entrega del escombro falta que traiga el pulso y que más y este me llegó la solicitud por parte de un amigo y este pues aquí estamos entregándole y poniéndonos a dar los órdenes estamos preocupados por todo lo que pasa en Canacil desgraciadamente no podemos subsanar todo lo que acontece pero si en lo poquito que podamos aportar estamos para hacerlo Gracias muy amable No, si nuestra escuela carece de muchas cosas y necesita de la colaboración de todas las personas llaman a padres de familia, personas voluntarias que quieran apoyarnos para mejorar nuestra escuela Muy bien, así tienen que ser todos organizados va a ver que pronto salimos de todas las víctimas tan malas que estamos pasando Gracias Nuevamente les saludo y muchísimas gracias por tomarlos en cuenta Gracias, muy amable, muy amable Muchísimas gracias Hasta luego Con permiso Gracias, muy amable Gracias 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 Gracias